A la tarde, justo ha coincidido hoy, que vamos a dar una charla, ya tenemos programada con anticipación, pero claro, los acontecimientos se van sucediendo y ha coincidido hoy con la rueda de prensa, pero a la tarde vamos a explicar cómo ha sido la evolución histórica del 2009 del concurso, de cómo en estos seis años de tramitación más o menos ha habido la sentencia del Supremo que se han anulado y ahora volvemos a estar en el 2015 en la misma situación, con los mismos consejeros, con los mismos proyectos sobre la mesa y con la misma invasión eólica del sur de Cantabria y os invito a que vengáis porque hay con más tranquilidad y con mapas y con un powerpoint que hemos preparado bastante bien, nomás hacen una idea de cómo está el tema en la actualidad y el impacto y la preocupación que supone para las personas que allí viven y para todos los proyectos que había en marcha, otras formas de desarrollo de la zona, que la llaman la nueva Líbana, sobre todo, los valles del sur de Cantabria, que sería, como ha dicho Fín Fernando, lo que está propuesto como patrimonio de la humanidad, como país románico, incluso por la relevancia y luego también de las personas, aunque vivan pocas personas, la afección que va a tener o que tienen estos parques eólicos que en todos los sitios se oculta. Estuvo un autobús eólico por allí, por los ayuntamientos y en ningún momento se informa de las cosas negativas que tienen. Entonces, daremos una charla e invitamos a todo el mundo a que vengan y a que incluso a plantear un debate y poder discutir a tarde. Entonces, aquí en la misma vorágine, a las siete y media, estaremos aquí para lo que sea. Ojalá vengan las personas a las que estamos denunciando y criticando y den la cara y nos desmientan y demuestren que no decimos la verdad. Ojalá vengan, que para eso cobran, que nosotros no cobramos.